Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, Periodismo Crítico. Antorcha TV, Periodismo Crítico. ¿Cómo le va este jueves 11 de noviembre? Es tiempo de Antorcha TV y esta es la información más importante. El movimiento antorchista lanzó ayer su convocatoria para su primer encuentro de canto en los géneros de bolero y música ranchera. El concurso se llevará a cabo los días 11 y 12 de diciembre en la Plaza Juárez de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Soraya Córdoba Morán, integrante de la Comisión Nacional Cultural del Movimiento Antorchista, dijo que se espera que aproximadamente 100 solistas participen en este encuentro de voces. Y agregó que se trata de un encuentro de boleros y música ranchera selecta. De los artistas mexicanos o de los compositores mexicanos, pues sin duda estará Agustín Lara, sin duda estará Gonzalo Curiel, sin duda estará en el área ranchera José Alfredo Jiménez, que son, digámoslo así, de los más típicos y de los más conocidos entre las clases populares que nosotros frecuentamos. El persistente desarrollo del arte es una cara poco conocida de una organización que actualmente incluye festejos culturales en sus actos políticos de protesta por mejores condiciones de vida para los pobres del país. Estupié en menudito, como un alfiletero, en cuya fervor rosa vendí mi amor entero. Un día chiquitito, fiel de tan distinción, que por eso yo quiero dejar a tus pies mi corazón. Sorrella Córdoba Morana explicó que el primer concurso nacional de canto, bolero y música ranchera es abierto y que no tiene costo económico. Además, invitó a que la población asista los días 11 y 12 de diciembre a la Plaza Juárez de Pachuca, Hidalgo. Todos los aficionados, todos los que sientan que tienen bella voz, que crean que pueden exponerla al público, todos, todos pueden llegar a inscribirse un día antes, inscribirse, llegar y concursar sin ningún problema. No se necesita más que disposición para que vayan a concursar, a exponer sus capacidades histriónicas. Invitamos a todos aquellos que quieran asistir, pues, insisto, que asistan al primer encuentro nacional. Les aseguro que van a pasar un rato muy agradable. Por su parte, Andrés Pérez Vázquez, vocero de Antorcha en Hidalgo, informó que el encuentro de voces de Antorcha tiene un doble objetivo, debido a la actual represión que el gobierno ha dejado caer sobre su organización. Será un evento de canto, bolero y bolero ranchero, como protesta en contra del gobierno del Estado, porque no han llevado a cabo ni cumplido los trabajos que están pactados en una minuta y por el asesinato de nuestro compañero de Tlanchinol, Pablo Hernández Medina. No lo olvides, los días 11 y 12 de diciembre, se llevará a cabo el primer concurso nacional de canto del movimiento antorchista. Para más informes, llama al 0155 5709 7582. El país en corto. Marisela Serrano Hernández, dirigente antorchista en el Estado de México y diputada federal, entregó 100 toneladas de cemento y apoyos para la educación a la colonia Ampliación San Francisco. Serrano Hernández invitó a los habitantes a que trabajen de manera colectiva para multiplicar los esfuerzos y así mejorar sus condiciones de vida. En Hidalgo, el próximo 13 de noviembre, el plantón de antorcha a las afueras del Palacio de Gobierno cumplirá un mes. Georgina Guerrero, activista de la organización, señaló que las obras que exigen van a beneficiar a campesinos de los municipios de Tlanchinol, Temango, Huehuetla, San Bartolo, Tutotepec, Pachuca y otros. El movimiento antorchista de Veracruz anunció que realizarán torneos de voleibol en los municipios de Veracruz, Córdoba, Jalapa y Orizaba. Los organizadores afirmaron que buscan promover este deporte. Desde hace unos días comenzaron a recaudar fondos para solventar los gastos de los torneos de voleibol. En Baja California, Ignacio Acosta Montes, líder de Antorcha, urgió la reubicación de 400 familias que habitan en la zona conocida como el Arroyo a la Mar. Dijo que es necesario que el gobierno del estado emprenda actividades y acciones que garanticen la seguridad de estas personas y pidió que se establezca un módulo donde se pueda dar atención médica y prevención de enfermedades en esta época invernal. En Morelos, ayer militantes del movimiento antorchista marcharon en la capital. Soledad Solís Córdoba, líder de Antorcha, sostuvo que el gobierno estatal se comprometió a entregar 600 lotes de vivienda, pero solo ha realizado 250. Los manifestantes también exigieron el registro oficial de escuelas y preescolares, entre otros proyectos y servicios básicos. 500.000 habitantes del municipio de Chihuahua Can se quedaron sin el servicio de agua potable desde el lunes pasado. Y es que la Comisión Federal de Electricidad realiza cortes de luz a los pozos de agua que abastecen a este municipio ubicado al oriente del Estado de México. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad llevaron a cabo el corte de luz que abastecería a tres pozos de agua potable y dos cárcamos. Saúl Torres Bautista, director de Lodapas de Chimalhuacán, informó que la dependencia a su cargo está al corriente en sus pagos por el consumo de energía eléctrica que consumen los pozos de agua, que abastecen al 99% de la población de este municipio. Sobre este asunto, trabajadores de la CFE golpearon a 40 jóvenes que se habían organizado para evitar los cortes. Ante el Ministerio Público, directivos de la CFE admitieron su responsabilidad. Más tarde, el servicio de energía eléctrica para los pozos fue reestablecido. La información completa con Roberto Hernández. Decenas de vecinos del municipio de Chimalhuacán se manifestaron este miércoles 9 de noviembre en las instalaciones del Ministerio Público, ubicado a unos metros de la cabecera municipal. Los inconformes exigían el restablecimiento de suministro eléctrico a tres pozos de agua potable y dos cárcamos, así como el cese a las agresiones por parte de personal de la paraestatal a vecinos que trataban de evitar más cortes de energía. Y es que a decir de los manifestantes, un grupo de aproximadamente 50 empleados de la Comisión Federal de Electricidad golpearon a unos 20 estudiantes y a dos más los encañonaron. Gracias a la actuación de la Policía Municipal, se pudo detener a cuatro de los agresores que fueron presentados ante el Ministerio Público. ¿Qué fue lo que te hicieron con su pataca? ¿Con qué te pegaron? Con piedras. Pero los estuvieron amenazando de muerte a un compañero. ¿Qué le decían? Me van a matar. Miguel Ángel Cacique Pérez, diputado local por el Distrito 31, aseguró que se trata de un acto criminal de la paraestatal, ya que deja sin agua y sin servicio de descargas sanitarias a más de 20 barrios de la localidad, afectando a cerca de medio millón de habitantes. Aquí tenemos tres pozos de agua potable, que les quitaron el suministro de agua potable, dos cárcamos, y que no es difícil concluir qué es lo que quiere la Comisión Federal, que es matar al agente de Chimalhuacán de C, y además hasta generar enfermedades, porque estos dos cárcamos son fundamentales para desahogar toda el agua de los hogares al tren de la compañía 2. El legislador dijo que es una acción discriminatoria y represiva, ya que la paraestatal no avisó con la antelación de las acciones a realizar y solo se actúa de esta manera con Chimalhuacán. Están demostrando su fascismo, porque qué gobierno o qué empresa con un poquito de inteligencia le quita el agua potable a la población, y ahora sí que hay municipios más endeudados y que no están pagando, y la pregunta es por qué a esos municipios. Yo la dejo en el aire. Después de más de dos horas de negociación, se presentó personal de la Comisión Federal de Electricidad, quienes aceptaron la responsabilidad de los hechos ocurridos y se comprometieron a subsanar los daños. Además de aceptar la resolución de la autoridad respecto a la situación legal de sus empleados. Por el momento quedan suspendidos los cortes al suministro de energía para los pozos de agua. Parte de Comisión Federal de Electricidad, unos trabajadores que están rindiendo declaración, las autoridades judiciales llevarán a cabo los procedimientos que les corresponden, ni a la organización Antorcha Campesina ni a nosotros nos corresponde intervenir en ese sentido. Al filo de las 8 de la noche, Miguel Ángel Cacica anunció que el suministro eléctrico en pozos y cárcamos había sido restablecido, pero estarían pendientes del cumplimiento de la totalidad de los acuerdos. Y en Más Cultura, en Michoacán, revive el teatro de Félix de Lope de Vega y Carpio con Fuente Ovejuna. Los detalles a la información con Lisbeth Rosales. Fuente Ovejuna, del escritor español Lope de Vega, fue presentada por la Compañía Nacional de Teatro Víctor Puebla en el Teatro Estela Inda de la capital michoacana. Desde temprana hora llegó el público deseoso de presenciar la obra, que por otro lado obtuviera el primer lugar en la categoría semiprofesional en el 12º Concurso Nacional de Teatro en San Luis Potosí, que organiza el movimiento antorchista. Esta obra se basa en un hecho histórico ocurrido en 1476, cuando los vecinos de Fuente Ovejuna en Córdoba, España, indignados por los abusos de su gobernante, don Fernán Gómez de Guzmán, se unieron para vengar los agravios cometidos por su propia mano, asesinándolo. Cuando llegó la autoridad a indagar la brutal muerte, la única respuesta que recibió fue, Fuente Ovejuna lo hizo, por lo que los reyes de España decidieron no condenar al pueblo por este justiciamiento popular. En opinión de algunos asistentes, las actuaciones realizadas fueron de calidad y refleja una realidad actual, ya que aún existen muchos tiranos que cometen abusos en contra de su gente, y la puesta en escena hace un llamado para que la gente se una y no permite esos abusos. Esto fue todo por hoy. Yo les espero mañana con más información aquí en Antorcha TV. Que pase buen día. Antorcha TV. Periodismo crítico.